La actividad física es lo más importante por el hecho de que con todos estos avances tecnológicos, los avances que apuntan a que uno esté totalmente sedentario, acostados, mirando tele, jugando a la play, entonces te ha llevado a que estés de las 24 horas del día casi 18 o un 75% sin hacer nada. Se recomienda, como habíamos hablado, la Organización Mundial de la Salud recomienda media hora de actividad física no es específica en qué hacer, lo bueno es que se realice cualquier tipo de movimiento y no estar ni sentado ni tanto tiempo acostado porque trae muchísimas consecuencias, lo que es nivel articular, óseo, muscular, trae muchísimas consecuencias porque lo que va a hacer aparejar es que crezca también esto de las enfermedades, las farmacias, los farmacológicos, no se toma en cuenta, hay mucha gente, nosotros hemos visto acá que vos decís, no es una ciudad tan grande, pero tenemos muchas clínicas, muchas farmacias, muchos consultorios, entonces vos decís, bueno, hay algo que no está bien. Entonces por ahí se ha dejado de lado todo lo que es actividad física, ya sea salir a caminar, venir a un gimnasio, tener un personal training, hacer bicicleta, nosotros tenemos un espacio que es riquísimo en lo que es ambientes naturales. Media hora es como decir, bueno, para no decir a una persona tenés que hacer una hora o una hora y media, no lo va a hacer. Lo bueno es que para comenzar a hacer un hábito es muy bueno hacer media hora, entonces uno dice, bueno, media hora, ¿cuánto es media hora? ¿Para qué? Para no asustar tampoco a la persona ni decirle qué o realmente cuánto, en realidad eso se va a ir aumentando, hacer un hábito tiene que ser progresivo. Lo ideal sería, pero lo hacen yo creo que por un hecho de decir, bueno, vamos media hora, no es mucho, pero sí implica que se va formando un hábito, si uno lo hace todos los días, eso se va incrementando y ya las mismas ganas de sentirte bien o todos los beneficios que tiene la actividad física, o decir, bueno, al otro día vas a querer hacer un poco más y solo, y no es necesario que te lo diga nadie.